¡Colombia! ¡Colombia! Esa tereza que está acá lo hago ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha sido limpia! ¡Pueste y asalto! Me puso nerviosa, ¿eh? ¡Ah, bueno! Chicos, al costado de las nenas, ¿eh? ¡Colombia! 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 Saben que Sebastián trabajó una novela colombiana, ¿no? Sí, sí, sí Es el que escribía los guiones, atrás, ¿viste qué dice? Ide y dirección ¡Colombia! ¡Colombia! A ver, a ver ¡Ah! Mirá que linda foto, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso para Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¿Quién falta? ¿De la colombiana? ¿El caballero? ¿Dónde es Colombia? Perdón, disculpen, ¿de México? ¡Híjole! ¡Qué chingada! No la mames, wey! ¡Aplauso para México! ¡Qué cabrones! ¡Ché fuerte el aplauso para México! ¡Y cuándo! ¡No! ¡Ese es para mujeres! ¡Pasa como dije mujeres! Este es español para las mujeres, ¿eh? Para la señora que estaba de rojo ahí les queremos contar también si quieren nuestros merchandise como un recuerdo de esta esquina de la Valle Foría para llevar un DVD un CD ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Chicos, ¡agárrenlo! ¿Quién caballero? La señora también, ¿no te puede tomar la patita? Las chivas de México sacaron todas las fotos, igual de Colombia, ¿sacaron todas las fotos? Todas, buenísimo. ¿Hay llamadas fotos por acá, los señores? ¿Otros? Hola, Jotito. ¿Son de acá también de la capital de Buenos Aires o de Colombia? Brasil. Ah, claro. Aplausos para Brasil entonces. Bienvenidos. Colombia, México, ¿lo quieren? Palermo, que tenés seco y enfermo. Engrupido y... Palermo, ¿qué nivel es? Palermo, ¿qué nivel es? Si lo escuchara Carleta... Palermo tiene muchas convocaciones, ¿no? Estaba arranca, pasaba en Paraguay, para allá... Y Carlos Gardel... Se inspiró en el discólogo de Palermo. Este está al final de la avenida Libertador. Y ahí compuso... Se inspiró en su caballo lunático, porque era muy apostado. Le gustaban las carreras de Carlos Gardel. Lunático se llamaba su caballo. Y el yo que lo llevaba era de Guizamo, uruguayo. Flaquito, flaquito. Por eso es que también, aparte de bailar tango, tenemos la suerte de conocer la historia del tango. Y qué mejor Colombia que ha visto renacer un mito, ¿no? Carlos Gardel, que nos ha dejado en Medellín, ¿no es cierto? Ahí fue el accidente en el año 35. Y ahora, en tres días, se va a cumplir un año más de fallecimiento de Carlos Gardel. ¿No es cierto? Y qué mejor manera de bailar un tango de Carlos Gardel. Y fíjate la paradoja, ¿no? Porque la cuestión es así, ¿no, chicos? Por ejemplo, Carlos Gardel nació en Francia, en Toulouse. Se crió desde muy pequeñito. Se vino para acá, al barrio El Abasto. Donde le compró una casa a la madre. En la calle San Lloré, 735. Estamos haciendo un bosquejo. Como no somos tampoco guías de turismo ni nada. Estamos demasiado por conocimiento de causa. Y quién les habla, José Carlos, Romero Beria. Carliño, por los que me conocen. Tuve la suerte de bailar en el año 92 en la casa de Carlos Gardel. En el Museo Histórico de Buenos Aires. San Lloré, 735, lo pueden ir a conocer. Vamos a bailar de Carlos Gardel, Gira Gira. Decía que Carlos Gardel era de Toulouse, Francia. Y el compositor, el que escribía también con Carlos Gardel, Le Pera. Le Pera, brasilero, paulista. ¿Es cierto? Así que fíjate, mira. Nadie profeta en su tierra. Ponen la firma. Aplausos fuerte, Gira Gira, Gira entonces. Y después ya nos vamos, sinuando banquitos. ¿Quieres parar que yo? Espérame. No es normal. No es normal. No es verdad.